¡Qué chingonada, eh! ¿Han oído... ¿Han escuchado hablar de un oso que anda por allá, ¿sabes por Monterrey? ¿No? ¿No saben de esa onda del Osito? ¿Sí? ¿Conocen la canción del Osito dormilón? La tocamos o no, si quieren la cortamos, eh. Ustedes mandan esta canción se llama El Osito dormilón. ¡Bravo! Esa es la mejor combinación de ver inspector. ¡Yeah! Amigo, estoy dolido muriéndome por dentro porque mi novia viene a abandono ¡Eh! 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 Amigo, ¿qué me hiciste? Dime si me ha faltado ¿Tú acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas es todo lo contrario ¡Ah! ¡Muy cariñoso y me fue también muy bien! ¡Ah! Yo que no te conozco y sé que eres detallista si te obsequiaste algo ¡Dímelo! ¡Ah! 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 Un besito al despedir se llamé yo Ese fue el día que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se llamó Si me llamó a morir No la culpen a ella Culpen mi corazón que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen mi corazón que se enamoró Sin conocerla Estoy desesperado en busca de un consejo Dime que camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste llorará Un besito por milón le regalé Y un besito al despedir se llamé yo Ese fue el día que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se llamó ¡Patrino! Por eso un enamorado no debe de usarle todo a una mujer ¡Oh no! Y más que está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder ¡Perder! Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen mi corazón que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen mi corazón que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir Culpen mi corazón que se enamoró No la culpen a ella 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 La terraza que chingonada de noche